hoy es miércoles 25 de agosto del año del señor 2021 la iglesia celebra la memoria de san luis rey de francia un santo rey de edad media y san josé de cana sanz que fundó la orden de los escolapios de las escuelas pías para educar a la gente pobre el evangelio de hoy está tomado de san mateo capítulo 23 versículo del 27 al 32 en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre así también ustedes por fuera aparecen justos pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen si hubiéramos vivido en tiempos de los de nuestros padres nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron palabra del señor estamos en el capítulo 23 de san mateo que hay siete hais siete condenaciones contra los escribas y fariseos los grandes en cierta manera detractores enemigos de jesús que no quisieron aceptar la novedad del reino del señor no quisieron aceptar la predicación de jesús no quisieron ver los milagros un jesús que predicaba con autoridad que expulsaba a los demonios con autoridad al final de cuentas hasta los espíritus inmundos obedecen a jesús pero ellos siguieron bien firmes en sus ideas en sus conceptos que no fueron capaces de al menos preguntarse lo que dice jesús de nazaret vale la pena o no y esas jesús está en jerusalén estamos ya al final del ministerio de jesús y en esta controversia contra ellos indica la controversia de jesús contra los escribas y fariseos pero tiene la controversia de la iglesia a la que le escribió san mateo su evangelio una iglesia que también estaba siendo atacada por los escribas y fariseos de verdad verdaderamente valdría la valía la pena ser cristiano seguir a un jesús que fue crucificado que fue rechazado que murió como un muy maldito clavado en la cruz final de cuentas y estas dos últimas hay son muy duras final de cuentas y es una advertencia no solamente a los oidores de jesús sino también a cada uno de nosotros que escuchamos ese evangelio que podemos ser muchas veces pura exterioridad sepulcro blanqueados externamente estamos bien vamos a misa externamente nuestra familia está muy bien pero puede que por dentro estemos llenos de carroña llenos de hipocresía final de cuentas es una advertencia a cuidar siempre el interior de nuestra vida si es importante el exterior ciertísimamente como nos vestimos todo eso es muy importante pero tiene que estar fundamentado lo que hay dentro de nosotros que no hay una inconsistencia una incoherencia que por dentro estemos llenos de podredumbre y por fuera sonriendo de hipocresía muchas veces es parte de nuestro ser no sé por qué nos gusta aparentar lo que no somos y hay que cuidar y a veces cuando empezamos a hacer un camino de fe empezamos a fijarnos en los defectos de los demás a criticar todo a todos los demás no somos capaces de o muchas veces nos nos estamos como con él con el alfiler picoteándonos todo lo malo que somos lo feo que somos los pecadores que somos se nos olvida ver la gracia de dios en nuestra vida y el último hay también es contra esa generación no dice ustedes son los hijos de aquellos que que construyeron que mataron a los profetas ustedes construyeron no construyeron sepulcros no dice si hubiéramos estado en tiempo de nuestros padres no los hubiéramos hecho y como que la ironía sus padres mataron a los profetas y ustedes aquí van a asesinar a jesús el profeta por excelencia va a ser la cosa la ironía ellos no aceptaron a jesús y puede que también ser la ironía de nuestro tiempo somos cristianos sin cristo que no aceptamos a jesús no aceptamos hacer lo que jesús nos dice lo que le hagas a más pequeño de mis hermanos a mí me lo haces que tengas un bendecido día la presencia del señor cuídate sé santo como dios es santo no seas hipócrita entonces es fariseo sea honesto sea transparente hoy y siempre amén